Las condiciones que presenta la escuela Adelaida Pérez del sector Los Toros en esta ciudad de San Francisco de Macorís no están aptas para acoger a los estudiantes. La situación de la escuela Adelaida Pérez es una situación que es ya conocida, vamos a decir, en el país entero, por la lucha que hemos venido librando hace muchos años, tratando de lograr las condiciones del centro educativo, que cada día está de mal en peor. Ahora mismo la sociedad de padres se ha reunido y ha tratado de ver cómo nosotros, como padres, podemos hacer algunas reparaciones mientras tanto, ya que es mucho luchar sin tener problemas resueltos. Fíjate, mientras tanto los estudiantes tienen que seguir aquí, aunque nosotros mejoremos las condiciones para que ellos puedan seguir, porque aunque hay más terreno en la comunidad disponible, pero lo más factible es el terreno que está colindante con la escuela, con el centro educativo. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.